Welcome to the remix, mi gente, sean parte del editor, no vamos a separar Ten cuidado con los piratas de la iglesia, aquí están los que tienen calibre Los que fueron palos invencibles, los que en la tierra siempre sobreviven Soul up the gangsters, estos quieren un doloreal, mi de ella, mi de ella Se va a escribir, yo tu. Soul up the gangsters, estos quieren un doloreal, mi de ella, mi de ella Quinteros por boya, como es que mi Ak los de boya, y los de a Carlos como a Coyac El caballo es Troya Dando salsa como olla Y los dejas flotando en las bollas No hagas el ridículo Dime tan un pie pa' mi cubículo O con el toque yo los dos artículos Ustedes son terrícolos Y tampoco tienen tres testículos Pa' de mantener en los vehículos Es que los demás Ya tú has visto como en la calada Puede muy manilo pa' mi cuadra Y tú como no me metes cabra Siga arroscando Que están buscando que el melón le abra Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Si quieres la guerra pues por Que yo estoy ready pa' ti Tú sabes quién yo soy Si quieres la guerra pues por Get on my way Esta calle no existe en los reyes Aquí se muere el primero Que me hago un fake Te cateculey No me rompe caro wey I'm the boss Con daddy rompiendo la ley Me omo el cuarto base Si no coges por la orilla No va a ver que lo rescate Yo estoy en los villanes Papi aquí hay muchos kilates Vamos a enseñar cómo el cobre se bate Soma the gangsta Así es como lo hacemos Esto es el mundo real Siempre el nivel que usted no puede llegar A la meca Muevelo Soma the gangsta Todos mis soldados mensuales Acá La revelación de este guerrero Tengo hasta acá Recomiendo que soy de aquel Que tiene mucho que aprender Pero a pesar tiro para adelante Sin retroceder Como un guerrero Mis torpesos me han hecho crecer No pierdan su tiempo Y a mí nunca me podrán vencer De chamatito siempre soñaba con esto Por eso es que siempre Ante el micrófono me estresco Llegó el man Cantando lo desaparezco Soy el mejor novato En la historia de esto ¿Qué saben ustedes? Dejan guiar en hoteles Servicio VIP Persecución de mujeres Diferentes placeres Banquetes y cócteles Todas esas cosas Hacen que la competencia me cele Bienvenido a mi isla de la muerte Jmixunit.com Muchas cosas de suerte Muchos ignorantes en el juego No comprenden La exetería y la envidia Papi como creces Y de que vale que tú tengas tu portal Y a la hora de usarla Tú te cagas la ropa Y de que vale que tú tengas collares Viste mi sacrificio De todo tipo animales Dile que vale que tú tengas tu gente Cuando tú misma gente del barrio Te quieren la muerte Listen So good, so fresh, so gangsta Don't act stupid, homie I'ma have to blast ya Tiumi 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 T.D.S. 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 T.D.S.